Cuando llega la luz DJ Sapo, unido al beat Pucaracha Sound System Nacido y criado en el ruido Y como tantos millones, aburrido De tantas señales y tantos clones Y males sin cura, tantas vacunas Que no curan enfermedades Esos ratones de arriba, con el almutaje No nuestra comida, para transformarnos en ratones Seguimos en camino del balastro El rastro, los honores, la procura El bil metal, más, lo odias más No necesitas más, horas extras Más ganas, más síntomas, menos tiempo Más fronteras, más tomas, menos puntos Y como hasta un segundo, que quiero volar Y es que los pibes corean Alguns rapeos salen a bailar Me siento inmortal, aunque sea por un instante Si tengo la templa, el talento, el talante El aguante, no sé, pero vine A romper el molde o morir en el intento Espérenme que acá vengo De a poquito lento Haciéndome un lugar a buzz Vení conmigo, somos mucho más que dos Tranquilo, anchos y te espero Mientras bailan, bailas Los pagos en mi cuaderno ¿Qué me importa? Si los giles me apuraron Porque me sobran tiempo y forma Abajo del sombrero Tranquilo, anchos y te espero Mientras bailan, break dance Los pagos en mi cuaderno ¿Qué me importa? Si los giles me apuraron Porque me sobran tiempo y forma Abajo del sombrero Ella me dejó y me dijo No sos nadie Mamá me dijo Pibe, tenés que hacer algo Juan me dijo Santi, tenés que ser alguien Y los orientales me dijeron Lleva a alejar, corvo Pregúntate quiénes fueron Que venenaron Hoy tu biberón, chiquilín Que yo tanto tango, bailo Sin sueño y sin caño Aniquilando a Tinelli Con mi zapping Mientras me rasgo, gomelín Apago la tele Soy un astro Romántico y melancólico Dedico zurdazos a esos duranos Soy un asco Pero miro al arco En un buen día Todo un Diego Armando Y hay peligro de gol Fuego En Babilón llego Hola palmo En el puto pavimento No discuto tus argumentos Solo beatboy Sobre un beatbo Dejes de ser niño Pa' ser entendido Y pido Uno por los graves Dos por los agudos Tres por el tema Cuatro pal estilo libre Cinco pa' los pibes De la puerta que deciden entrar Seis pa' que entiendas Que mi flow es de verdad Y tranquilo Tanchoncitos pero Mientras bailan bregas Los pagos en mi cuaderno ¿Qué me importa? Si los giles me apuran Porque me sobran tiempo y forma Abajo del sombrero Tranquilo Tanchoncitos pero Mientras bailan bregas Los pagos en mi cuaderno ¿Qué me importa? Si los giles me apuran Porque me sobran tiempo y forma Abajo del sombrero Hijo de puta Relえて que si los giles me apuran ¡Gracias!